Hola mi gente, es Nery otra vez. Quiero enseñarles mi albahaca. Y me costó dos pesos. No lo encontraba, entonces pues yo le dije, pues lo voy a tener que comprar, aunque está así estrofiado. ¿Por qué? Porque quiero tener albahaca. La albahaca es una cosa que también tú la puedes propagar. Bueno, yo quiero hacerle a ella lo que le hice a este. Mira que linda, lindo. Este es un pimiento, todos los pimientos se me murió, pero yo cogí esta precisamente y busqué la forma de salvarla. Ahí está. Mira que verdecita está. Y eso es lo que voy a hacer. Proponerme a salvar mi última mata que tengo aquí. Bueno, lo voy a echar mucho sol mañana por el día. No la saqué hoy porque estaba lloviendo y ella está mojada. Yo la vino seca, le eché agua. Entonces no quería soparla porque puede ser que eso lo que le puede hacer es que se muera con tanta agua. Así que yo pues mañana, ella está humedita todavía, si mañana hace sol, yo la saco y a ver si eso le mejora. Ya después que ella esté mejora, yo podré sacarle cantito y resembrarla. Así que, ¿verdad? Dios les cuide, Dios les bendiga. Y a mí me encanta ser doctora de mí, mata. Que paso, buen día. Bye, bye.